Nuevo máximo histórico en Solana. Hoy estamos viviendo historia y es que desde 2021 que no veíamos a Solana subir a niveles de los cuales ha tocado hoy, por encima de los 260 dólares. Así que, felicidades holders de Solana, finalmente estamos en un máximo histórico. ¿Esperábamos este máximo histórico? Pues la verdad es que sí. Ya sabéis que teníamos este triángulo simétrico en Solana, que esperábamos la ruptura en cualquier momento. De hecho, cuidadito, porque no hemos llegado al target del triángulo. El target final de ese triángulo son los 315 dólares más o menos. Recordad que esto os lo comenté yo aquí, hace un mes. Lo podéis ver aquí. Ese triángulo lo teníamos dibujado. Es el triángulo este de aquí. Y veíamos el target de los 317 dólares. Así que estamos exactamente igual, esperando esa subida a 317 dólares. La cuestión que muchos vais a preguntar aquí es, ¿cuando llega a 317 dólares hay que vender? ¿Ya se acabó el ciclo para Solana? Pues no, no se acabó el ciclo. Seguramente va a seguir subiendo. Simplemente hay que esperar al siguiente patrón. Así que bueno, empezamos un poco el análisis. Voy a quitar el triángulo para que se vea lo mejor posible. Y lo primero que hay que tener en cuenta, muy importante, es la línea amarilla que tengo. Esa es la media móvil de 21 sesiones, la media simple, la SMA de 21. Básicamente, esta media simple funciona muy bien en Solana y lo podréis estar viendo cómo actúa como soporte o como resistencia muy importante en el precio. Como podéis ver, como os digo, es un soporte y resistencia, en este caso, móvil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en bullrun en Solana y superamos esa media móvil de 21 sesiones, suele actuar muy bien como soporte. Quiere decir, correcciones que tenemos en los bullruns suelen llevar el precio hasta esa media móvil de 21 sesiones. Por ejemplo, subimos desde 1 dólar hasta la zona de 57 dólares. Genial. Tenemos una corrección importante. ¿Hasta dónde llega la corrección? Hasta la media móvil. ¿Qué pasa después de la media móvil? A lo mejor corregimos un poquito, lo que sea, y seguimos. Y, ¿dónde llega la corrección? A la media móvil. Si perforamos esa media móvil, ¿qué pasa? Entramos en bear market. Bear market. Corrección hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil. Bear market. Corrección hasta arriba. Hasta casi la media móvil. Corrección. Corrección hacia arriba. Hasta la media móvil. Caemos. ¿Veis la diferencia, no? Esta media móvil es un soporte o es una resistencia dependiendo si estamos por encima o por debajo. En bull market o en bear market. ¿Dónde estamos ahora? En bull market. ¿Veis? Rompemos la media móvil. Actúa como soporte. Muy bien. Nos mantenemos laterales encima de la media. Y volvemos a recuperarla. Entonces, primera cosa interesante que se puede ver en gráfico semanal. ¿Hasta dónde podría corregir en caso de que esto caiga? Hasta la media móvil. La zona de 166 dólares. Dudo que caigamos todavía por ahí. O sea, pensar que los bull markets tenemos movimientos así. Muy importantes, ¿vale? Yo creo que lo que estamos viendo ahora es el inicio de un movimiento muy similar a este. Entonces, no solo eso, sino que al estar en máximos históricos hay otra cosa que podemos ver muy interesante. Y es que voy a quitar las medias móviles para que se vea. Y es que podemos tirar Fibonacci. Ya sabéis que tirando Fibonacci tenemos también la extensión de Fibonacci. Tiramos un Fibonacci de todo el bear market anterior. Y tenemos niveles muy importantes a los que Solana podría llegar, ¿no? Estamos hablando de que si superamos la zona de 259 dólares, que sería el máximo histórico anterior. Básicamente, esperaríamos movimientos que podrían llegar, atención a esto, para lo que es este ciclo, los 577 dólares. Estamos hablando de que el precio de Solana, desde donde está ahora mismo, podría llegar a subir otro 116, 120%. Así que, cuidadito, porque es un nivel muy importante tener en cuenta la zona de 577 dólares. Obviamente, habrá correcciones. De hecho, por ejemplo, si llegamos al target que hemos dicho de los 320 dólares, 317, esperaría, a lo mejor, correcciones hasta los 259, que sería el máximo histórico anterior, ¿vale? O sea, toda esta zona aquí, que era una gran resistencia, ahora se convertiría en un gran soporte. Y después de este toque a gran soporte, va a subir a la zona del 1.23 de Fibonacci. De la extensión de Fibonacci, ¿vale? Sabiendo esto, obviamente, si superamos los 577, cuidadito, porque las siguientes son los 980. Sé que parecen números locos, pero recordad que estamos en Bullrun, y en un Bullrun en el cual las monedas te pueden llegar a subir un 50, un 70% en un día, ¿vale? Entonces, un 277% de beneficio en Solana no es ninguna barbaridad, no es ninguna locura, y podría llegar perfectamente también a la zona esta de aquí. Para mí, este Bullrun para Solana tiene altas probabilidades de tocar esos 980 dólares. Si tocamos ese nivel, yo personalmente empezaré a tomar beneficios, tanto de los longs de ciclo de Solana, como de todo, ¿no? De mi spot de Solana también, y demás. Pensad que nosotros hemos comprado Solana por aquí abajo, en la zona de 50 dólares o así, que suba a 980, casi 1000, sería una absoluta barbaridad. Entonces, bueno, en semanal es muy alcista, en semanal hemos roto máximos históricos, y en semanal tiene pinta de que quiere seguir subiendo. Primera parada, 317, que sería el target de ese triángulo que hemos visto antes. Segunda, 577, y tercera, 980. Habrá correcciones de por medio, como digo, y esas correcciones las veremos hasta dónde llegarán cuando empiecen esas correcciones, a ver dónde está esa media móvil de 21 sesiones. Tan fácil como eso, ¿vale? Entonces, esto en semanal es muy claro. Vamos a gráfico diario, a ver qué es lo que está pasando con Solana. Se puede ver claramente cómo, bueno, nos estamos encontrando un poco con resistencia en el máximo histórico anterior. Es completamente normal, ¿vale? No solo estamos en resistencia, sino fijaos el MACD donde está. Está por las nubes. Y el MACD, la última vez que tocó este puntito de por aquí, fue en esta zona de aquí, de marzo de 2024. ¿Qué creéis que pasó en marzo de 2024? Pues que tocamos techo en, bueno, la parte del bull market, después de un bull market increíble, tocamos techo. Y tuvimos correcciones, correcciones importantes que pueden llegar o que llegaron la última vez esas correcciones a, os digo cuánto, un 40 y pico por ciento, ¿vale? Más de un 43 por ciento de caída. Entonces, si, por ejemplo, aquí Solana cayera un 43 por ciento, nos llevaría a zonas de 160 dólares, que equivale también a la media del 21 en gráfico semanal. Atento a ello, ¿no? Pero igualmente, dudo que vaya a romper tanto, dudo que vaya a corregir tanto. Lo que sí podría esperar perfectamente para Solana es que cayera a la zona de 200 dólares, incluso a la zona de 190 dólares. Caídas ahí serían posibilidades muy buenas de volver a comprar Solana, camino a los 317, 500, no sé qué, y 980. Así que, cualquier caída a la zona de 190 sería oportunidades muy buenas. No solo porque tenemos el golden pocket, sino que dentro del golden pocket este de aquí también está esta antigua resistencia, ahora convertida en soporte. Así que, atentos a estas cosas, porque suelen dar muy buenas señales. Entonces, simplemente, si no estás en Solana, esperar alguna corrección para entrarle, y si ya estás en Solana, de puta madre, ponte el stop loss, en todo caso, en el punto de entrada, lo que sea, protégete de las operaciones, como siempre hay que hacer, pero mantente, porque esto tiene pinta de que quiere seguir subiendo, ¿no? Al gráfico de 4 horas, que es un poquito más corto plazo, ¿qué tenemos? Divergencia bajista en el MACD, estamos en resistencia, hay que tener en cuenta de que hay que romper con fuerza ese máximo histórico. O sea, sí, hoy hemos tocado un nuevo máximo histórico, pero no hemos cerrado todavía ninguna vela diaria ni semanal por encima, por lo cual, de momento, podría ser una ruptura falsa del máximo histórico para corregir a corto plazo. Podría ser perfectamente. Hay que cerrar velas claramente por encima, en gráfico diario y gráfico semanal, para tener en cuenta y tener claro qué es lo que hay que hacer, ¿vale? No podemos esperar que con una vela de 5 minutos, por encima del máximo histórico, pensar que esto ya se va a 1.000 dólares. Hay que hacer rupturas serias y en temporidades altas. Así que, por ahora, a ver, los indicadores están marcando que el movimiento está un poco agotado, y es normal, o sea, hemos subido mucho en Solana en muy poco tiempo. Entonces, si llega la corrección, habrá una nueva oportunidad. Si no llega la corrección, pues simplemente habrá que esperar un poquito. Y cuando esperemos y llegue finalmente esa corrección, porque tarde o temprano va a llegar, entonces será la oportunidad de entrarle. Entonces, bueno, a corto plazo eso, ¿no? Y a muy corto plazito de Solana, ¿qué tenemos? El MACD para abajo. Entonces, el MACD para abajo y el RSI con divergencia bajista, también creo que esto debería de caer un poco, simplemente, ¿no? Por lo menos a la zona de 252, 250 dólares, podrían caer. Si llega a esa zona de por ahí, a corto plazo, para hacer un poquito de operaciones rápidas intradía, se podría buscar alguna entrada. La cuestión es que es muy alcista en semanal, es muy alcista en diario, pero, obviamente, hay que continuar. Tenéis los targets para todo el ciclo, 577 y 980 dólares. Y, ya os digo, o sea, el patrón que habíamos hablado hace prácticamente un mes, hace más de un mes, de hecho, está jugando perfectamente. O sea, nos ha salido genial. Pensad que esto lo avisé en 153 dólares, estamos en 258. Más de 100 dólares de ganancia en Solana en poco tiempo. Entonces, no está nada mal. Fijaos aquí, 153 dólares. Hasta aquí, estamos hablando de un 70% de beneficio en la operación de Solana. O en un trade en 10x, es un 700% de ganancia. Una barbaridad. ¿Vale? Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Ya sabéis que Solana es de las que mejor se ha comportado durante lo que llevamos de ciclo. Y, seguramente, tiene pinta de que quiere seguir. Así que nada, nos vemos. Dejadme en los comentarios qué moneda queréis que analice para el próximo vídeo. Y nada, esta misma tarde, análisis de Bitcoin, como siempre. Hasta pronto. Adiós, adiós.